Amigos, bienvenidos con la información relevante e irreverente, la que está informando y se quema bajo el mismo reflector. Hay nueva titular de la Secretaría de Cultura, pero llegó el que andaba ausente, el que tal vez nunca se fue. Luis Videgaray llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores, le aceptaron la renuncia a Claudita Ruiz Masiu, aunque dice Luis Videgaray que llega a prender otro más al que le vamos a tener que pagar la bequita. En el mes de febrero podría aumentar un poco más el precio de la gasolina, hasta un 8%. Los que no la sufren ni la padecen serán los diputados y es que les llegarán vales de hasta por 10 mil pesos a los locales. Tremendo aguinaldo para los del Instituto Nacional Electoral. Sí, los consejeros estarán llevando un jugoso aguinaldo que ya justificaron. Bueno, por lo menos eso nos quieren hacer creer. No les quedó más en la Secretaría de Finanzas que decirles placas gratis para todos. En Fresnillo tomaron la presidencia y no encuentran por ningún lado a Pepe Aro. Le están buscando hasta donde se eche. El municipio de Guadalupe y Jerez, Zacatecas, anuncian a través de sus presidentes, Fernando Uc y Enrique Guadalupe Flores, que no habrá más impuestos ni tampoco los aumentarán. Esa es solidaridad, esa es conciencia, Chihuahua. Pues, ¿qué les cuesta? Le ponen la muestra a los demás. Lo del gasolinazo no es caso juzgado. Es lo que el día de hoy nos dice, en su opinión, nuestro compañero director de la verdad sobre la mesa, el licenciado Félix Vázquez Acuña. Además, catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas y especialista en derecho de amparo. ¿Quiere usted combatir el gasolinazo? El día de hoy nos dice cómo. Y mientras el gobierno se hace rosca con la rosca, Pedro de León, quien dirige la Asociación Unidos por Zacatecas, además de la Asociación de Panaderos del Estado de Zacatecas, dicen, hay rosca porque hay rosca. Amigos, esta y mucha más información la tenemos el día de hoy quemándose aquí, bajo el mismo reflector. Soy José Manuel Sánchez, acompáñenme. Pues sí, mis chiquitines, así como se los comentaba Pedro de León, que es el que dirige el mandamás, el mero mero de la Asociación Unidos Podemos, dice, sí hay rosca, porque si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Se acompaña de la Asociación de Panaderos del Estado de Zacatecas y ya le están dando la vuelta al asunto para decirle a los zacatecanos que una tradición que tuvimos por 10 años seguirá haciendo presencia en nuestra entidad, que aún y cuando se le están dedicando 35 o más millones a otras cosas, sí habrá para una convivencia con el pueblo, lo que se convirtió en una tradición y que este próximo 6 de enero lo veremos seguramente en la Avenida Hidalgo. Mire, habrá quien diga que es un oportunismo político, pero en política no hay huecos. Y si el gobierno del estado se hizo rosca con la rosca, pues llegó Pedro de León y se los enroscó. Resulta ser que Pedro de León le dio 30 mil pesitos a la Asociación de Panaderos del Estado de Zacatecas para que puedan seguir cumpliendo con la tradición que se ha tenido por muchos años en el estado de Zacatecas, por lo menos en la capital zacatecana. Y con esto, Pedro de León, le volvemos a decir, gracias, Pedro de León. No que no, ya ve, todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Guadalupe y Jerez son los municipios que ponen la muestra y es que no habrá incremento en impuestos. Los presidentes municipales anunciaron que para no afectar la economía en el bolsillo de los guadalupenses y de los jerezanos no habrá más impuestos. El impuesto predial no aumentará y tampoco lo harán con algunos otros impuestos. No hay movimientos. No lo harán ni con la inscripción a la alberca olímpica, ni con las actas de nacimiento, ni la renovación de licencias de alcohol, ni tampoco los traslados de dominio e inhumación de cuerpos. No incrementarán para nada. Además, dicen que el pago predial tendrá sus descuentos del 15, del 10 y del 5% respectivamente. Y hace notar que hay una gran participación ciudadana, pues les motivan al no tener estos ajustes que algunos municipios y que el mismo estado de Zacatecas y en la República, Guadalupe y Jerez, son la excepción. El día de ayer nos invitaron a una rueda de prensa donde estaría el secretario de Finanzas. Esta misma sería en Palacio de Gobierno. Solamente que no se pudo llevar a cabo porque los manifestantes estaban ahí a la puerta esperando al secretario de Finanzas que prefirió entrar por la puerta trasera cuando ya se fueron. De las 12 del mediodía lo pasaron hasta las 13 horas con 15 minutos. Ahí donde se tuvo que entrar por la puerta de atrás a Palacio de Gobierno. Las cosas no andan bien, ¿verdad? En la rueda de prensa se anunció el descuento a la tenencia, pero también se anunciaron las placas gratis. Esas planjas que se tienen que estar robando cada tres años. Lo verdaderamente importante es cómo siguen las manifestaciones, cómo siguen tomando las oficinas de recaudación, cómo sigue el descontento. Y aún y cuando el secretario de Finanzas, Jorge Miranda, dice que solamente son 100 aquellos que se inconforman, pues déjeme decirle que no pareciera ser eso. Pues se están inconformando en los municipios y en los diferentes estados de la República. Están tomando autopistas, están realizando bloqueos, están tomando edificios, se están indignando y manifestándose en las calles, aún cuando hay algunas posturas de que esto ya no da marcha atrás por algún partido político nacional. Y lo digo en el nivel nacional porque aquí en Zacatecas no ha habido ninguna postura. Bueno, sí una que en un momento se la voy a comentar. La respuesta de las autoridades hacendarias es que cada estado se rasque con sus propias uñas. La muestra del descontento es que las autopistas están siendo bloqueadas. Se bloqueó la de Tepic, Jalisco, muy cerca del Arenal. Se bloqueó la carretera nacional, esto en Monterrey. Se bloqueó también en Zacatecas. En Zacatecas fue la autopista Zacatecas-Saltillo, en el tramo de Villadecos. Y aún y cuando el vocero, en materia de seguridad del estado, Marco Vargas, dice no conocer sobre el tema, ya ha sido confirmado. Y es un grupo de campesinos productores de la región quienes tomaron con mano dura esta acción, no para afectar a los zacatecanos, pero sí para exigir ser escuchados. Esto es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en el país. Y Zacatecas no es la excepción. Porque pareciera ser que en Zacatecas nadie da alguna declaración formal. Háblese de los diputados, háblese de nuestros representantes. Aprobaron la ley de ingresos, esa voraz e insensible ley de ingresos, que como el estado estaba pobre, dijeron vamos a sacar dinero de donde se pueda, descalabrando el bolsillo de los zacatecanos. Así que no podemos exonerar a nuestros diputados locales de lo que el día de hoy se está viviendo. ¿Dónde están los diputados? Andan de vacaciones. Hasta el momento no han dado ninguno, ni una sola postura, ni una sola palabra. Ni los diputados del PRI, ni los del PAN, ni los del PRD, ni los de la Morena, ni los de ningún partido. Todos están calladitos y así nos están queriendo representar. Y mientras ellos están de vacaciones, así está nuestro Zacatecas, así está el país entero. No están exonerados, son responsables de lo que pase, son responsables por las aprobaciones que han tenido. Esto hablándose de la ley de ingresos. ¿Por qué ni los partidos políticos en Zacatecas han dado a conocer alguna postura? Solamente lo hizo el PRI. Y eso en un mensaje que posteó en redes sociales. Le doy lectura y lo ve usted en pantalla. ¡Gasolinazo responsable! Así lo titulan. Y dice Los Zacatecanos entendemos la necesidad de aumentar el precio de la gasolina. Por eso, estamos en contra de la violencia del saqueo y de la rapiña de algunos delincuentes que se visten de ciudadanos para cometer sus desmanes. Por ello, respaldamos al gobernador Alejandro Tello, quien aplicará todo el peso de la ley contra los refoltosos infractores. Vea nomás, ¿qué le parece? ¿Y usted comparte esta postura? ¿Se estarán refiriendo al mismo Zacatecas? Pues déjenle cuento que al que no hayan es a Pepe Aro, no saben dónde se escondió. No vaya a ser que le caigan como en famoso restaurante, cafetería del centro histórico y casi le anden tumbando las ventanas. Pues resulta ser que no encuentran a Pepe Aro y ya le tomaron la presidencia. También le tomaron recaudación. Y todo lo que se refiera con la materia de finanzas, con la materia de recaudación, con los dineros, con el billete. Y si aún con esto sigue pensando Jorge Miranda, que son cielos revoltosos, como ellos les dicen, pues resulta ser que en Fresnillo ya se las están viendo muy negras. Muy, pero muy negras. En Fresnillo, tache, porque no han sabido hablar ni dialogar con la gente. 472 mil pesos son lo que se está llevando cada consejero del Instituto Nacional Electoral. Mismo que a lo mejor ya hasta se lo gastaron y que apenas lo están justificando. Dicen que este monto, que este aguinaldito se apega a las normas y que es público. Que no le hagamos tanto de relajo. Dicen que está en el manual de percepciones y que son regulados así también como lo que les dan para que estén gastando en su servicio de celulares, en su telefonía. Ya ve 472 mil pesitos, pues qué tanto es, dice que ni para una muelilla le sirvió. Que con esto que viene regulado, justifican el que haya habido aguinaldo para los señores consejeros del Instituto Nacional Electoral que tanto trabajan y le aportan a este gran país. 10 mil pesos mensuales en vales de gasolina para nuestros flamantes y activos, empoderados y además de esos representantes del pueblo dignamente diputados. Bueno, no se me asuste porque esto es en Colima. Yo creo que los de Zacatecas van a pedir un poquito más. Y le digo porque nos están informando que en Colima precisamente ya bajó el precio de la gasolina. La lucha sigue. 3 millones 193 mil pesos es lo que tienen contemplado para el Poder Legislativo para que cada diputado no batalle de gasolina y puedan realizar sus exhaustivas labores. Y si pensaba que lo peor ya estaba pasando, déjeme le cuento que en febrero podría aumentar otro 8% el precio de la gasolina. De cumplirse el pronóstico, el precio de la gasolina habría aumentado hasta 40 puntos base por encima de la inflación. Y mientras vemos estas imágenes de las gasolinerías que han sido tomadas, yo le voy contando un poco de por qué un 8% más. Le informo. El precio de la gasolina podría aumentar 8% para el mes de febrero, luego de presentar un incremento de entre 14 y 20% a inicio del año. De acuerdo con analistas de la casa de bolsa Finamex, consultados por el diario El Financiero, de acuerdo con la fórmula que utiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el precio de los combustibles, se puede prever un precio 8% más caro debido al precio de referencia internacional. De resultar acertado el pronóstico, el precio de la gasolina habría aumentado 40 puntos base por encima de la inflación. Ante este escenario, Finamex ajustó sus expectativas de crecimiento de la inflación para ubicarlas en 5.0%, medio punto porcentual por encima de la última estimación. Sin embargo, dichos impactos no los tenemos todavía contemplados en su totalidad. En nuestro pronóstico, de 5% para la inflación anual en el 2017, dado que todavía puede variar en el año los precios de la gasolina al mayoreo en los Estados Unidos, por lo que claramente el riesgo de dicho pronóstico el día de hoy es la alza. Y como lo que prometimos se lo cumplimos el día de hoy, nuestro compañero director de La Verdad sobre la Mesa, además catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas y especialista en Derecho de Amparo, me refiero al licenciado Félix Vázquez Acuña, nos da a conocer su colaboración sobre el gasolinazo. El gasolinazo no es un caso juzgado. Con el aumento en el precio de los combustibles nos obliga a todos, todos los ciudadanos desde la trinchera en que nos encontremos. Deben luchar los maestros, los deportistas, los periodistas, los abogados. Y hablando de estos, una de las opciones es la promoción de juicios de amparo en contra del decreto que ordena el aumento en el precio del combustible. ¿Cómo es esto? Bueno, debemos tener claro que el aumento en el precio del combustible o el precio en sí trae implícito un impuesto. Por tanto, al aumentarse el precio de los combustibles, aumenta el impuesto. En consecuencia, de ese impuesto debe cumplir con la fracción 4 del artículo 31 de la Constitución Federal que establece que los impuestos deben cumplir las reglas de ser proporcionales y ser equitativos. Con el aumento en el precio de la gasolina y del impuesto, no se está cumpliendo con este principio. En consecuencia, es inconstitucional el decreto del Presidente de la República a través de la cual se decide el aumento y lo procedente será promover juicios de amparo contra este decreto. La primera instancia será en los juzgados de distrito y el asunto podrá llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la Corte, como máximo tribunal del país, decide un amparo y resuelve la inconstitucionalidad al haber otros cuatro amparos y en conjunto cinco en un mismo sentido, habrá jurisprudencia y habrá un momento en el cual la Corte, de acuerdo con la ley de amparo, podrá hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad del decreto del aumento en el precio de las gasolinas. Si llega ese momento, será precisamente el momento histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá esté a la altura. Llega Luis Videgaray Caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se va Claudia Ruiz Massiu. Así es, y las primeras declaraciones del señor todopoderoso, amigo del presidente de la República, Luis Videgaray Caso, fueron, no, pues yo no sé nada de diplomacia, pero vengo a aprender. Así como lo escuchó, otro más al que le tenemos que pagar la bequita para que pueda aprender. Así están las cosas en nuestra República Mexicana. Este hombre que fue prácticamente echado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le están invitando a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es la nueva forma de pedir trabajo. En una de esas se la dan de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque no sepa de diplomacia. Ya nos vamos, amigo, con esto los dejamos el día de hoy bien informados y al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro estado Zacatecas y en la República Mexicana, también en el mundo entero. El día de hoy el informativo dedicado para nuestro compañero y amigo Javier Hernández hasta el municipio de Fresnillo, que además de eso, muy buenas fotos mi Javi, ahí le mandamos sus saludos para usted y para todo nuestro auditorio del municipio del Mineral. Sigan buscando a Pepe Aro, ¿cómo que se les va a esconder? Yo soy José Manuel Sánchez, nos vemos en una próxima. Queda usted bien informado en las que se están quemando bajo el mismo reflector.